Hoy, 10 de septiembre, Lomas cumple 150 años de historia. Una historia que implica la construcción de una identidad a partir de un origen. Recordando que un pueblo que aprende a valorar su pasado, vive su presente y vislumbra un porvenir, hoy nos sentimos orgullosos de ser parte de esta historia. Hoy, estamos orgullosos de ser de Lomas. El crecimiento de un pueblo se le atribuye a todas aquellas piezas que hacen posible la conformación de su esencia. Lomas fue un semillero muy importante en la consolidación de los deportes. Fue aquí donde se forjaron grandes deportistas que nos dieron el orgullo y la posibilidad de ser reconocidos como lomenses en el mundo. Diego Armando Maradona, el 10, no solo dejó su huella en Fiorito, sino que nos dejó la enseñanza de poder creer que si se quiere, se puede. El fútbol siempre fue el deporte más apasionante, el más popular. El primer club donde se practicó fue en el Lomas Athletic. Un verdadero lomense no puede olvidar la creación de tres de los clubes más importantes del sur. Banfield, Los Andes y Temperley. Estos establecimientos le dieron una identidad a nuestra ciudad, así como también a cada uno de los vecinos que habitan nuestro partido. Si nos preguntamos de dónde provienen los diferentes estilos arquitectónicos que aún son conservados en nuestro lugar, la respuesta se remonta a la llegada de corrientes migratorias europeas y asiáticas. Arribaron a nuestra ciudad e impusieron una clara diversidad que fue creciendo bajo distintas pautas y estilos. La Catedral Nuestra Señora de la Paz fue declarada monumento histórico junto al Palacio Municipal de Lomas de Zamora y la Escuela Número 1. Todas estas construcciones, junto a nuestra Plaza Central, fueron las piezas fundamentales que lograron darle un sentido inicial de pertenencia a nuestro pueblo. Un pueblo del cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. La Biblioteca Mentruit, los teatros Coliseo y Maipú aún vigentes, fueron testigos de todo tipo de expresión artística. Grandes personalidades de la talla de Julio Cortázar, Pepe Biondi y Roberto Sánchez, también dejaron una gran marca en Lomas, contribuyendo con esa identidad de la que hoy sentimos tanto orgullo. Lomas fue creciendo al ritmo convulsionado de la historia. Hoy se vive en tiempos de fuertes avances, bajo la gestión del Intendente Martín Insaurralde. También nos da orgullo pertenecer a una parte de la historia en la que el vecino participa de la construcción de un Lomas más igualitario, seguro, lindo e inclusivo, que crece día a día a la par de nuestro país. En una patria que acaba de cumplir 200 años, Lomas de Zamora da cuenta de un proceso de constante transformación. Son muchos los sueños que ya se hicieron realidad, pero esta historia no termina. Se sigue escribiendo día a día y la escribís vos. Municipio de Lomas de Zamora. Intendente Martín Insaurralde. Gracias. 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 Gracias.